bienvenidos a un nuevo vídeo de free fire para el canal y esto es una nueva agenda semanal y realmente es oficial y está súper épica y no me van a creer vienen dos cosas tres cosas que estamos esperando hace muchísimo pero muchísimo tiempo aquí en lata así que no voy a más de spoiler mira el vídeo completo te va a gustar te va a interesar bastante porque viene muchísimas cosas esta semana te invito a que te suscribas activa la campanita así que youtube te notifica cada vez realmente dice la leyenda que si te suscribes el free fire no te vuelve a jugará junto a donat como si estas cosas pasarán pero chicos deja tu like comenta nada más gracias por el apoyo que me dan cada vez más muy pronto les voy a subir algo así que pendientes bueno chicos aquí el primer momento el día miércoles llega lo que es el espejo regresan los los guardianes o los del bueno los guardianes del infierno creería yo que se dice así esto llega el día miércoles con un bonos especial y ya les voy a mostrar la skin de este de este gran regreso porque eso ya la de tiempo sin haber regresado y hasta ahorita volven y los trae que saben que salen una incubadora así que de una vez vamos les voy a mostrar de una vez lo que es el los trajes chicos estas son las skins las que les comenté las que salía el día miércoles que llegan ya dentro de poco dentro de nada llega esta skin estas son las skins y realmente les voy a decir algo si van a sacar a mi skin saquen esta skin que les estoy señalando que es la azul realmente es súper bonita económica y barata así como si estas cosas pasaran y aparte de eso son es mucho mejor es mucho más bonita no sé si no sé decirle la verdad a mí me gusta porque miren el color verde esa es barata pero no tiene como que ninguna animación o sea no se le ve ningún sentido ok así que cracks si quieres acá está que está la color azul está la verde azul morada vean está la morada está si está bonita pero quiero decir algo se parece a la verde lo único que hicieron fue cambiar el color bastantemente color obviamente son casi iguales las skins sino que les cambian el color van a decir este man que dice los chicos o sea miren miren el lobo que tienen al frente del pecho la parte derecha y derecha de ellos y hay otro que tiene el número 7 que es este cracks esto llega el día miércoles vamos con el día jueves si chicos lo que estábamos esperando desde hace mucho tiempo cracks desde hace muchísimo tiempo diríamos nosotros los de latán los de colombia los de cualquier parte de nosotros somos uno norte nosotros somos norte si no estoy mal así que cracks por fin llega esta increíble ruleta maica sobre la vector ira acuática que son las vector que les había comentado en vídeos anteriores que iban a llegar a la tam y por fin llegan el día jueves y llegan súper baratas llegan en obviamente ruleta mágica cracks llega también un objeto de colaboración no se sabe cuál objeto pero se supone que tiene que ser con la temática de las vector así que pues les voy a enseñar las armas chicos aquí les muestro que esta skin de esta arma llega en ruleta mágica realmente ya estuvo en brasil ya en brasil en brasil en brasil así que cracks esto llega el día jueves hay un nuestro el arma con la presentación ética chicos para el día viernes llega tienda misteriosa no les voy a mostrar que realmente bien en esta tienda misteriosa porque ya todo mundo sabe la dinámica tiras te dan un descuento de ese descuento salen todas las estas skins armas y ropa de tiran etcétera etcétera sale con descuento y puedes comprar así que esto llega el día viernes vamos con el día más importante que a más de uno yo sé que les va a encantar esto lo estamos esperando mucho hace hace muchísimo tiempo aquí en la tabla así que cracks miren el día sábado si chicos llega los pantalones angelicales rojos en una torre angelical ya llega costosa realmente esto como ésta está este evento es como uno de los más estafadores porque llega gasta realmente hasta incluso puede gastar hasta cuatro mil diamantes sólo con sacar eso lo bueno es que viene esta skin épica también de ropa que también estamos esperando hace muchísimo tiempo y está súper fácil también llega con una pared blue angelical ya les va a mostrar los angelicales y el traje que realmente está súper épico les va a encantar les yo sé que sí sólo estamos esperando hace muchísimo tiempo aquí en la tabla ok cracks ya como vieron eso se los presenta increíble el día lunes llega un diamante royal nuevo y realmente está súper bonito súper épico se mira muy colorido ahí también llega regresan los diablillos creo que son diablillos que esto es súper veterano chicos y con su bonus especial cracks así que esto llega el día lunes vamos para el último día la china verga no me bueno chicos este es la incubadora lo que va a llegar el día lunes llega esto o estos trajes que realmente están épicos están súper chéveres están muy increíble la verdad así que esto llega el día lunes con el bonus especial que ya saben que les dije que ese uno no se reclaman volte cambiando con los tokens o recargando diamantes en free fire así que vamos con el último día chicos para el día martes llega una recarga de katana y no es más cracks así que yo creería que esto cuesta entre uno o a 300 diamantes porque realmente sólo es una cosa que llega para recargar yo creo que costaría entre uno a 300 diamantes esto llega el día martes espero les guste el vídeo gracias por apoyarme y bueno chicos hasta acá llega el vídeo cracks es esta esta es la agenda semanal está súper épica como lograron ver así que chicos nuevamente les digo suscríbete activa la campanita así youtube te notifica cada vez que yo suba un nuevo vídeo para el canal realmente está súper bueno estamos muy bien realmente dale like si te gustó esta nueva agenda semanal comenta y nos vemos en un próximo vídeo sí